¿Qué pasa con los desagües cloacales? 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 Esta consultora ya ha hecho el primero y el segundo informe del proyecto, tiene plazo de entrega a fin de año. En este proyecto de la planta no solamente está la planta sino está el exo de la nueva planta a la planta actual y de la planta actual hasta la calle Alvear y Mitre, que ahí entra una obra que venimos pidiendo hace años, es una nueva conectora cloacal que aumentaría mucho la capacidad de transporte para líquidos cloacales. Los líquidos de lluvia igual hay que tratarlos, separarlos de los cloacales, pero aliviaría mucho tanto la avenida Meguino, tanto la avenida Alvear desde la Mitre hacia abajo como la avenida, como la calle Alcina desde la Molinaria hacia abajo, que también en ese proyecto incluimos una colectora mucho mayor de la que existe hoy. Sí, ahí es beneficioso para toda la ciudad por el crecimiento que se viene dando, está creciendo hacia aguas arriba le decimos nosotros, entonces las cañerías se van colmatando, llenando y no dan abasto. Y hay casas más antiguas que no tienen las clapetas, las válvulas de retención, algunas la han hecho, y hay barrios lamentablemente que por el tipo de suelo el terreno ha cedido y las casas ya están al mismo nivel o más abajo que la vereda, entonces eso es más complicado con cualquier colmatación de la red cloacal o pluviales tienen problemas. La obra de los aguas pluviales ha colaborado bastante porque ha derivado del agua pluvial a otra cañería, pero con la red cloacal seguimos con inconveniente que se está trabajando ahora en el proyecto y esperamos a fin de año ya tener el proyecto terminado para poder en conjunto con municipio y provincia salir a buscar fondos en hibernación porque va a ser una obra muy importante de valores iguales o mayores de lo que va a ser la captación del arroyo buitrejo. ¡Suscríbete al canal!